En esta feria celebrarán la alegría, el arte y la cultura con protagonistas de Managua. Los invitamos a que vengan a conocer el talento, la creatividad de nuestros protagonistas de la economía familiar que continúan apostando por ser esa parte fundamental de impulsar la economía de nuestro país. Estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pueden venir a disfrutar también de las locuras del payaso Chiquitín. El payaso está ubicado en la terraza número 1, así que hacemos la invitación a que vengan a disfrutar con nosotros. Los artistas estarán exponiendo distintas pinturas, productos a base de metal, como maceteras, repisas, asadores, portafrutas, utensilios para jardín, entre otros productos. Hacemos portamaceteras en bicicleta, en carreta, el estilo que quieran, solo nos llevan el diseño y se lo fabricamos o tenemos diseños propios, digamos, nacidos del arte que Dios nos ha dado. Y lo que le traemos es de todo un poco, para todos los gustos. Tenemos desde pinturas extractas hasta pinturas típicas de Nicaragua. Los precios van desde 30 dólares, algo que le traemos a la feria súper económico, que está al alcance de cualquier nicaragüense. Los visitantes podrán disfrutar de música en vivo, también de la variada gastronomía nicaragüense, y podrán comprar sus productos a precios módicos. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.